Hoy chicos y chicas, todos y todas tenéis que dar dos likes por segundo y tenemos que superar el super reto de los 27.864 likes Porque si lo conseguís, tendréis todos los dulces del mundo, caramelos gratis de por vida, colacao gratis, cualquier tipo de dulce durante toda la vida Así que, rápido, yo creo que es un trato justo y para nada complicado, ¿no? A ver, cogemos un cuchillito y nos preparamos para cortarnos las ven... ¡Que no! ¡Para cortar la comida! Oye, ¿por qué no hay cuchillos aquí? Oye, ¿por qué no? Chicos, ¿tenéis algún cuchillo vosotros para cortar la comida? Puse este tweet y se me echaron todos encima ¿En serio? ¡Qué fuerte, loco! Nada, puse una encuesta ¿Una encuesta? ¿Qué preguntabas en la encuesta, Elías? De que si les gustaba más el colacao o el nesquik Yo soy de nesquik, la verdad Y se me echaron todos encima, a mí me gustan los dos, la verdad Yo soy de ella Yo soy de cacao ¿A mí sabes lo que me gusta? Poner el reto de likes ¿Y cuál va a ser el reto de likes, Elías? ¡Pancry! Escucha mientras pongo el reto de likes Ah, vale Mira, tienen que dar dos likes por segundo ¿Sí? Y entre todos tenemos que llegar a 27.864 likes Vale, ¿y qué ocurrirá si llegamos? Pues que tendrán todos los dulces del mundo gratis Podrán tomar colacao, nesquik, caramelos, chicles, regalices ¿En serio? Sí, helados también Pero dos likes por segundo no es muy poco ¿No tendrían que ser algo así como 20 likes por segundo? No, 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 tienen que ser dos likes por segundo pero todo el rato Pero que no paren hasta llegar a los 27 milis Tienen que estar así pa, 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 pa... todo el rato, ¿no? Sí. ¿Cómo tienen que estar, pancri? Pa, 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 pa... Pa, 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 pa... Usar pirotecnia en una casa de madera no es algo muy... No, no es inteligente. Oye, qué estaba... ¿Qué querías? ¿Un cuchillo? Sí, por favor, sí. A ver qué tienes. Perfecto, lo por aquí era para practicar el alquil. Pero ¿para qué lo quieres? No, para nada. ¡No, Nacho! ¡Nacho! ¡Nacho, no he hablado! ¡Nacho, dámelo, suelta eso! ¡Suelta eso! Suéltalo, suéltalo Vale, vale, ya está, vale, vale Madre mía, como te pones por una pequeña broma Tío, que hemos dicho de hacer Bueno, da igual Oye, Nacho, eres muy, muy, muy Explosivo ¿Por qué me tiras el TNT? Hola, mira, dadme eso, que os voy a enseñar Es verdad, nunca os preguntasteis como sería el TNT Del futuro en Minecraft, tío, porque a ver Decimos en Minecraft el TNT explota, hace boom, boom Pero ya no hace nada más, pero como sería el TNT Del futuro, tío, pues será igual ¿Queréis saber como será un TNT dentro de plenos? Sí, Elías, enséñanos Cómo será el TNT dentro de un millón de años Pero, Elías ¿Un millón de años? A ver, no sé, pero bastante tiempo Muchos años. A ver, yo como tal no puedo hacerlo Pero sí que tengo las máquinas Necesarias para poder enseñaros eso Vaya Ahora bien, no me hago responsable de lo que pueda pasar ¿Y qué puede ocurrir, Elías? ¿Qué puede pasar mal? Pues hombre, haciendo un cálculo de la tecnología Que tendremos dentro de un millón de años Es posible que sea muy Devastador, que un simple TNT Bueno, es que ya veremos A ver Uy, mira Cuando quieras, nosotros nos ponemos a ello Qué casualidad Anda, mira Oye, ¿y no sería mejor que no intentásemos hacer fuera lo que quieras enseñarnos? Porque hay más luz y se ve mejor Eh, sí, también podemos hacerlo ahí Debe un momento, que cojo una cosa Vale, Panky y yo vamos yendo Panky y yo, vamos Oye, Panky, tenemos que darle este premio a Elías, ¿eh? Porque, madre mía Oye, no, pero ¿y si es verdad, tío? ¿Y lo hace, qué? A ver, pues puede ser que ocurra algo Nunca sabemos qué puede ocurrir en la vida, ¿no? Porque nos trae un montón de sorpresas Un montón de plot twists, ¿no? ¡Oh, cielo! ¡Oh, cuervos! ¡No, me quiero a la misil! Pero Nacho, por favor No te pongas a nadar ahí Voy preparando la zona Venga, por favor, que no estamos Para tirar cohetes Bueno, vamos colocando esto por aquí ¿Estás bien? Eh, sí, sí, ya estoy bien ¿Y esto por acá? Dios mío, ¿qué está haciendo Elías? ¿Y esto por aquí? Está haciendo como una forma No os preocupéis, chicos Elías, si necesitas algo Me parece que hay teleport pads O algo así, ¿vale? En algún sitio Que son como redonditos Que están muy bien No te preocupes Tienes que ir al gimnasio, ¿eh? Te veo fondoncete, ¿eh? Gracias, gracias Ya sé que No, no Si creo que son otros más bonitos, Elías Pero, oye, ¿por qué? ¿Por qué no le dejas así? Que eso, eh Es que Nacho Yo, yo, yo A ver, es él Es el constructor Él es el artista Es el inventor Intentaba recomendarle, tío Vamos a ver Ignacio Recuerda Recuerda, por favor A la gente De que ha trabajado Elías De que ha trabajado Elías Dilo, por favor No, espera, Elías Creo que eso tienes que ponerlo justo encima Así, así Déjame espacio Vale, espacio Dadme un momento, por favor Vale, no te ponemos nervioso, ¿no? Oye, Nacho Pero te he hablado ¿Por qué no me...? ¿Qué quieres, pesado? He dicho que le cuente a la gente De que ha trabajado Elías Elías trabajó de... Pirujano Auxiliar médico Pediatra Médico de familia Que es lo mismo que pediatra Profesor de educación física De química También de matemáticas Lengua Francés Inglés Alemán Chino Ruso Bielorruso Noruego Chujini 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 Udanga ¿Cómo? ¿Espaguet? Udanga Italiano También Uganda A su vez, era piloto de aviones, de Fórmula 1, de coches, camiones, motocross, rally. También paseaba perros, jugaba al fútbol, baloncesto, tetris, campeón mundial de la petanca. Los bolos era su deporte favorito y de igual manera jugaba al tenis, al pádel. ¡Vale, chicos! Es un pack, ¿no? Cantante, rapero, hacía música country. ¡Chicos! Picos, bombero, policía nacional, local, militar, fuerzas aéreas, teniente, coronel, teniente y coronel. Tres mil años más tarde. Dime, ¿qué pasa? Que ya está. Oye, ¿por qué vuela eso? No te preocupes. No lo toquéis, está suspendido en el aire por energía electromagnética. ¿No ves que es lo tampoco? Sí, sí, ya lo veo, ya lo veo. Oye, ¿qué pasa si se toca? No, 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 no lo toquéis. Vale, ahora dadme un momento. Esto es peligroso. A ver, dadme un momento. Ahora vuelvo. Vale, vas a... Esto... ¿Creo que Elias va a viajar al futuro? ¡Ey! ¡Oh, cielos! ¿Qué está intentando hacer? Pankri, mírame a los ojos. Mírame a los ojos, Pankri. Mírame, me estás viendo, me estás viendo. ¡Te miro, sí! Dime qué es lo que opinas. Chicos, ya estoy aquí. ¿Qué pasa, Elias? Elias, ¿qué es eso? He viajado un millón de años en el futuro de Minecraft y he vuelto con el TNT del futuro. Elias, ¿eso que tienes es TNT del futuro? Sí. Vale, vamos a descubrirlo. A ver, espera, ponlo por aquí mismamente. ¿Aquí? Ahí mismamente, sí. Ahí mismamente ya. ¡Qué carajo! Oye, esto... ¡Oh, cielos! Esto es un poco grande, ¿no? Sí, sí. Pero en plan mucho, ¿no? Y en mi inventario ha aparecido esto. ¿Vas a montar esto? ¿Va a montar la TNT? A ver, escucha, pero antes necesitamos trajes. Todos necesitamos trajes antirradiación por si acaso. Las armaduras T45, ¿de acuerdo? La pregunta es, ¿dónde conseguimos un exoesqueleto de esos? ¿Dónde? Pues yo creo que Elias. ¡Ay, yo tengo! ¿Se llama exoesqueleto o servoarmadura? ¡Yo tengo! Bueno, vamos a seguirle, vamos a seguirle. Creo, creo que se llama armadura de esqueleto... Sirviente. No sé, tío, no sé. De esqueleto sirviente, ¿no, Pankri? ¡Oh, no, Pankri! Lo volviste a hacer. ¡Oh, cielo! Esta fue muy buena. ¿Dónde estaba esto? ¿Tú cómo se entra? ¿Dónde se ha ido Elias? ¿Elías? ¡Al laboratorio! ¡Ya estoy! ¿Qué, qué, 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 qué? Hazme un momento, no entréis. Vale, no entramos, no entramos. Pankri, nos va... Entrado, entrado. Entro, salgo. Entro, salgo. Entro, salgo. ¡Eh, eh, eh! ¿Ahora qué vas a hacer, eh? ¡Ahora en game, game, game! ¡Ya lo tengo, chicos! Ya. Dame, 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 dame. ¡Quita, pa mí, quita, quita! Vale, vale, vale. Yo primero he dicho. Tom pa ti, tom pa ti. Toma, ahora para ti. Lo mío, pa mí, lo mío, pa mí, lo mío, lo mío. Y esta es la especial para mí. Lo eh. No, no, y tan especial, Elias. Y tan especial, hijo. He hecho lo que paga. Ponte… Elías, si es que, desde luego, eres la polla, amigo. Yo lo veo… Yo lo veo bien, eh. Yo lo veo bien. ¿Te queda bien? Sí, te queda… Está hecho a medida. ¡Qué coj***! Llevo… 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 Llevo un plástico en la cabeza para que no me afecte la radiación. Ya lo veo, ya. Ya lo veo, ya. Venid conmigo. Ahora notaréis que andáis un poco lento, ¿vale? Es normal. Yo no sé ni cómo andas tú, Elias. Es que llevo un exoesqueleto por dentro, me da falta. Vale, agacharos un poco por aquí. Me agacho, me agacho. Oye, ¿por qué os reís? No por nada. Era el único sitio donde encajaba mi cabeza, ¿vale? Vale, vale, vale. No por eso, no por eso. Me acordaba de un chiste. Y los bracitos, ¿qué? Los brazos también llevan un plástico protector. Y las piernas, ¿no? Y parte de las piernas y parte del torso, ¿no? Sí. Bueno, vamos a utilizar el kit. ¿Es una bolsa de basura? Sí, pero transparente. Espera un momento, tengo que desactivar esto primero. A ver. Demonios. Un momento. ¡Oh, cielo! ¿Qué va a hacer? ¡No! 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 ¡Oh! Vale, aquí te… No os saquéis, por favor. No os saquéis los brazos por fuera de la armadura. No. Vale. Este es el kit. Voy a empezar a montarlo, chicos. Por favor, no hagáis el tonto. Vale. Pues ya estaría. A ver. Un momento. Vamos allá. Nacho, por favor. Verifica que estoy montando bien esto. A ver, pack de propelano… ¿Propelano o propelane? A mí no me lo des. A mí no me lo des. No, a mí no. Vale, vale. Tienes que hacerlo tú. Tienes que meterla. Tú tienes que hacerlo. Tú puedes ponerlo como el núcleo. Tú puedes. El núcleo. Con cuidado. Vamos con cuidado. Cuidado. A ver. Cuidado. Lo va a meter. Lo está haciendo. Va a meterse. Por favor, tranquilos. Esto es más complicado de lo que parece. Lo voy a grabar. Tú, 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 que nos hacemos famosos, madre mía. Vamos, Elías, tú puedes. Vale, a ver. Ya está. Lo coloco con cuidado aquí. ¡Oh! Entró. Mira, ya sale energía. Ya está. Vale. Ahora hace falta una palanca para activarlo. Sí, pero dame un momento. Esto no… La palanca hay que ponerla justo aquí, creo. Creo que no va a ser muy seguro esto. Sinceramente. ¿Estáis seguros de proceder? Sí. Eso sí. Era aquí, la palanca. Era justo en ese bloque. Ese es. Vale. A ver. Vale, chicos. Vamos a tomar distancias de precaución, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Pankyri. Si tiene un cohete, ¿qué? No, no. Pankyri, pankyri. Ven, vamos a tomar distancias de precaución, ¿de acuerdo? Ven, acompáñame, por favor. Ven por aquí, ¿vale? ¿Pero dónde vas? Tú followame, por favor. Oye, la armadura esta me está quitando velocidad, Elías. ¿Me la puedo quitar, amigo? No, yo te recomiendo que no. Vale, mira, vamos a verlo. Yo creo que… ¿Aquí estamos suficientemente lejos o más lejos? Espera, no. Aquí está bien. No, un poquito más, espérate, por si acaso. Pero lo vas a ver. Desde aquí. O… Sí, bueno, desde aquí, vale. Venga, cuando quieras, Elías. ¿Me veis desde aquí? Sí, dale caña. Mira, ¿has visto el exoesqueleto cómo funciona? Mueve los brazos y se mueve el brazo de arriba también. Ya veis, qué guapo. Qué guapísimo, pero la da la palanca. Vale, hacer una cuenta atrás de diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. ¡Aaaah! ¿Cuánto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me ca...? ¡Aaaah! ¿Qué demonios? ¿Qué carajo ha pasado? ¿Y en mi casa? ¿Qué de carajo? Un momento. ¿Qué está pasando? ¿Qué está...? ¿Esto es TNT? No, no, esto no puede ser TNT. ¡Bankyri! ¡Bankyri! ¡Que me quedo sin casa! ¡Bankyri! ¡Bankyri! ¡Bankyri!